El Ministro de Salud, Juan Manzur, encabezó los festejos por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, de los cuales Argentina fue este 14 de junio la sede internacional. Durante la celebración firmó un convenio con el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, a partir del cual se comenzará a concientizar sobre la importancia de la donación habitual y voluntaria desde las escuelas. La problemática de la donación de sangre es una política de Estado, para la cual el Ministerio puso allá, en el año 2002, en marcha el primer Plan Nacional de Sangre, que con un fenomenal inversión equipó los bancos de sangre de todo el país y capacitó a sus recursos humanos. Estamos en el camino transformador de pasar de un modelo de reposición a otro basado en la donación altruista, voluntaria y sostenida, que garantiza mayor disponibilidad de sangre segura y sus derivados. Hay una discusión, en algunos sitios piensan que la escuela debe sólo transmitir contenidos disciplinares, contenidos científicos, y nosotros creemos que la escuela debe transmitir contenidos disciplinares, y creemos que en esto tenemos que mejorar. Nuestros chicos no están aprendiendo todo lo que tienen que aprender. Pero no nos gusta ese concepto de la excelencia educativa, que es un concepto robado de las leyes de mercado. La excelencia educativa tiene que ser de alumnos que sepan mucho las disciplinas científicas, de alumnos que sepan prepararse para la vida, pero también la escuela debe tener la obligación de formar seres éticos, seres decentes, seres que reparen el otro y que entiendan que el otro es su hermano. Convertíte en donante voluntario de sangre, hay alguien que te necesita. Donar es dar la vida, es dar el amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando cada vota, yo soy posible, yo soy un poquito yo. Si no fuera tan necesario y no fuera tan aplaudido, Argentina no hubiera sido elegida como sede del Día Mundial del Donante. Y fue elegida sede porque acá en la Argentina se promueve que la donación sea voluntaria y altruista y habitual. Entonces, esa es la razón por la cual me sumo a la campaña. Me parece que es tremendamente necesario. Cuando alguien tiene la valentía de firmar un convenio de este tipo, el convenio lo que dice básicamente es que en todas las escuelas del país, de la primera a la última, se va a enseñar la necesidad de ser donante voluntario de sangre. Se le va a explicar a los chicos que a los 18 años, antes de ir a hacerse un tatuaje o antes de ir a hacer cualquier otra cosa, que se acuerden de pasar a donar sangre y que vean de qué se trata. Explicarle a los chicos que la sangre no se puede replicar en ningún laboratorio y explicarle a los chicos que cuando uno pone el brazo, se va en calpinchazo y espera un rato, en media hora, vos le podés estar salvando la vida a hasta tres personas, tres a cuatro personas. Entonces es muy importante que esto se enseñe en los colegios. Más de mil, mil personas, mil equipos técnicos, equipos sanitarios, prácticamente de todo el mundo, en un encuentro que, bueno, lo vemos como un voto de confianza hacia Argentina y hacia su política sanitaria. Nos hemos propuesto una meta que, bueno, puede ser una utopía, ¿no? De los 40 millones de argentinos que somos, estamos pidiendo, bueno, queremos llegar a un millón de donantes voluntarios de sangre en la Argentina. Lo único que buscamos es salvar vidas en base a este ejemplo, que es lo que se produce muchas veces en muchos de nuestros hospitales en la Argentina.